muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este fantástico juego gambrella episodio número 9 en el que como veis con murray ya estamos en la planta de fabricación para conseguir la etiqueta que nos lleve hasta balón le activamos todos los mecanismos necesarios para que la planta funcione otra vez a máxima potencia y lo dejamos justo después de activar todos los mecanismos todos los engranajes y vamos a ver ahora que nos depara esta zona vale supongo que todo habrá algo más todavía no sé si me puedo cargar esta luz nos vamos adelante sigue la aventura esta zona ya os dije que me gusta mucho también quería pensar una cosa y ahora me la puedo liar pero y si me quedo aquí que pasa ya que te suben a ver o qué bueno engranajes que es rico vale podemos hacer es que de hecho debemos de hacerlo hemos de subir por aquí por una de estas probaremos por esta de aquí a ver dónde me lleva hostia pues no era esa no vale estoy sembrado genial me acaban de quitar la vida de una manera muy tonta bueno no sé si suficiente no es tendría que destrucción Me ha quitado mucha vida ahí, eh Bueno, esta zona está interesante también Seguimos Cuidado con esto Hostia, no Ostras, ¿lo habéis visto? ¿Y cómo pasó esto? Va a ser jodidísimo, ¿no? Que no tiene sentido ¿Cómo pasó todo esto? Justo, eh Vale Bien Hemos conseguido combustible Bien Están trabajando a máxima potencia Lo voy a poner aquí Ahora listo Cuidado aquí, ahora Me voy a echar el gancho Bien No hay nada más por aquí No Hay un láser ahí Vale No Bien No me ha visto Bien Subir aquí Esperemos que estalle Tengo bastante munición de esta No sé si podríamos probarla A ver qué hace Bueno, pues no está mal tampoco Me pudo la ambición, amigos No me gusta No me gusta nada Vale Vamos a curarnos Último botiquín Pero hace falta Ahora sí Vale Voy a cargarme a este Con cuidado Otra pieza Mira Ha servido para cargarnos A este tío Por lo menos Dale un poco de caña Bomba adhesiva Mira Es aquí, ¿no? Donde se hacen las etiquetas Hace que hemos llegado Comprobando Descripción interna Del trabajador Descripción adquirida Mi héroe Instrucciones de impresora Otorgadas por Descripción positiva Si reactúe con la impresora La puerta procederá A cerrarse La puerta E3 La puerta B Procederá a abrirse 4 Procede a la siguiente habitación Para la aprobación Del administrador Vale Va a ser guapo esto Eh Hacemos la etiqueta, ¿no? Bien Lo tenemos Eh Hostia Derroza la perforadora Me acabo de hacer el spoiler Lástima que aquí no puedo descansar Por lo que veo, ¿no? No lo parece A ver Que tenemos Vamos a comer, ¿no? Ah, mira Me dejan descansar No, si lo guardo así Lo bueno es que Tendré siempre toda esta vida Espero que sí A ver Otra aprobación Para el envío Un poco de deshora, ¿no? Anda, pero ¿Qué tenemos aquí? Menuda cara Crash me contó Que probablemente Te habías escapado Del campo de trabajo Mira el cabronazo este Supose que estarías Enterrado, Jotier Los recuerdos de este mundo Se están acabando Es inevitable Lo poco que queda Tiene que Destinarse Aquellos Que se lo han ganado Primero Ese impostor Max Y ahora tú Ambos os habéis atrevido A utilizar un arma Que no tenéis Ni el privilegio Ni el mérito de usar A ver A ver Que sabes hacer Con ese gambrela Robado frente a un arma Que nunca podrás controlar La perforadora Buena suerte O buen viaje Gusano Ostia Ostia Hola A tomar por saco Chaval Me la he cargado Bien Vamos Vamos Bueno Aquí estamos por fin Debo admitir que Le gustas un poco más Que esa comadreja de Max Aunque El listón no está muy alto Que lo sepas Pero aprecio Tu talento Lo cargo ¿No? ¿Cómo? Has llegado muy lejos Gusano Supongo que te mereces Una ojeada Venga Contémplalo bien El pináculo El pináculo del progreso En este miserable planeta Nunca podrás poner un pie allí Avalon Disfruta de las vistas Puede que sea lo último que veas Tu sitio está entre el barro Retorciéndote en la mugre Como el gusano despreciable que eres Y yo estoy aquí para recordártelo Seré rápido En guardia ¿Cómo? Wow 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia no me digas que tengo que ver todo esto otra vez Ah vale no Y ahora va Mierda No me lo puedo creer Todo mi entrenamiento Mi estatus Arrastrado por el barro Por un Un gusano asqueroso como tú Despreciable Bill No vas a salirte con la tuya tan fácilmente ¿Cómo? Si he de caerte vienes conmigo Se le ha ido Se le fue la castaña La misión del envío fraudulento completada Eh tú despierta Arriba muchacho Hostia el pescador Eso me gusta más Estaba empezando a preocuparme Las olas Casi no habían engullido Casi los habían engullido Cuando me tomé contigo Y con tu Amigo No, no es amigo No cree que fuera tu amigo Estaba helado como un témpano Y más muerto Que una tumba Cuando se encontré No creo que te vaya a molestar más Espero que no Vamos Prepárate para salir a la cubierta Desembarcamos en Allendale En cualquier momento Me alegro de volver a verte Vale, era el pescador Que de hecho lo he visto Por curiosidad Que está también aquí Al principio Pero no hablaba conmigo En teoría creo que no tenía que verlo Mira, me quedan dos corazones Solo Vale, aquí el amiguete Que me ha ayudado Bueno, voy a hablar con Marley No, supongo Mira, aquí está este pavo también No puedo hablar con él Ah, ves Aquí están Voy primero a ver Que tiene este Voy a vender todo lo que Sí, sí 43 tengo A la siguiente mejora ¿Sabes? Estás aquí Empezaba a preocuparme Parece que has conseguido Volver de una pieza Avísame cuando estés listo Para embarcar Hoy sale un envío De los muelles Creo que podemos colarte Como polizor Pues me hubiera Me hubiera bastaría Pero es que me hubiera También gustado Hacer alguna mejora La problema es que No tengo lo que diente Ah, si al menos Hubiera podido mejorar Un poco más el ataque Hubiera sido genial A ver También una cosa Voy a venderle el combustible Va Me faltan cuatro Vamos a Orwell Vamos a Orwell Vamos a ver Cojanudo bien ganarles la clave bien vale bien vale bien no queda nada más pero el panal me da mucho me dará si farmeo esto lo tengo vale pues yéndome a Orwell allí he podido cargarme a a las abejas y también me han dado pieles con lo cual he podido tener engranajes y puedo hacer otra de las mejoras vamos a mejorar el ataque vale solo me queda mejora de recarga voy a ir a farmear porque quiero tener el arma a tope a full al máximo y para hacerlo entre los panales de miel porque esta la de aquí la tienda me lo vendía por por piezas y las pieles que encuentre de los masacradores yendo otra vez a Orwell puedo ir farmeando hasta hasta tener las piezas que necesito vale piezas piezas ahora necesito piezas de momento que te da unas cuantas además ves pronto lo tendré tenía más cada vez tienes que hablar con ella y otra de piezas genial vale pues vamos a ir haciendo eso vamos a ir farmeando piezas hasta tener las 50 que me faltan y también comprando engranajes con las pieles vendiéndolas y cuando las tenga mejoramos el arma a tope y seguimos pues muy bien después de haber farmeado unas 6-7 veces en Orwell en las cloacas como os he dicho ahí me han dado piel de los mordedores esos los bichos verdes y también panales de miel con lo que en el bar clandestino he podido intercambiar por piezas y luego las pieles por dinero y así poder comprar engranajes con lo cual ya he recolectado 50 engranajes más vamos a por la última mejora del arma vamos a mejorarlo al máximo perfecto mejora de gambrera al máximo MK3 la tenemos al máximo y nada no me puedo ofrecer nada ahora me vende cosas también de estas bueno es bueno saberlo no las uso mucho pero ahora es bueno saber que este también me vende otras cosillas este pasa de mi vale pues nada genial vale pues ya ahora si lo tenemos todo también me ha sobrado un poquito de dinero y he comprado unos vendajes ya podemos ir a Avalon así que le diríamos a Marley que estamos listos cabe la posibilidad de que no vuelvas nunca más así que si has dejado algún cabo suelto por ahí que quieras atar es el momento seguro que estás listo estoy listo vale pues nos vamos Avalon que era esa ciudad que que vimos ¿no? como idílica a costa de los demás creo que se han montado ahí un recinto guapo eh tú Jarvis ven aquí joder ahora mismo estás tardando vale nos hemos supongo metido ahí en una caja clandestinamente eh mata ratas ahora es el momento ¿no? métete dentro ahora que está despejado no te me pongas sentimental colega es la última vez que veremos a Marley seguramente mandarle saludos a Max de mi parte vamos a por nuestra hija ¿no? y vamos a matar a Max por supuesto a vengarnos están cerrándolo todo todo listo ¿qué tal va eso? todo listo para cargar pues venga por Avalon muy bien hostia parece que en el barco también habrá follón por lo que veo no, tan grande no es pero está cargado de explosivos eso no me mola Avalon este no es uno de los tíos que estaban hablando en el juego que no me decían no me hacían ni caso ¿hola? anda agente disculpe no sabía que estaba ahí dentro ¿qué hacía ahí dentro? diré que no es de mi incumbencia le pido disculpas señor agente para Sol señor él se cree que es un agente sé que mejor disimular solo está preocupado por su bienestar sé perfectamente que no debe cuestionar a una fuerza de élite formada por agentes tan maravillosos como usted que nos sirven y protegen ¿le importaría? se lo pido por favor si no es mucha molestia ¿pueden apuntarme con esa cosa? me parece bastante inofensivo ¿no? gracias señor sé que probablemente estaré llevando a cabo tareas de alto secreto que probablemente atañen a la fiesta de ascensión de esta noche así que fingiré no haber visto nada señor vale marcas de muerte bueno pues estamos en el barco hemos llegado a Avalon parece ser y que hay como una fiesta de ascensión vale pues vamos a salir afuera a ver si a ver que hay aquí no tengo armas aquí no puedo usar armas no las tengo no tengo la pistola voy a hablar con él otra vez a ver no me deja hostia que guay nueva zona agente bienvenido claro todos creen que soy un agente supongo que viene a jubilar esa vestimenta adivencial que lleva ¿no? uy o sea retro eso ahora se lleva lo vintage es como una tienda ¿no? anda la gente me lleva usted un atuendo de lo más ¿cómo era el término? desaliñade esto es en francés para el que no sepa francés desaliñado vale por aquí se puede salir no puedo pillar nada debería comprarse ropa o algo ¿no? vamos en la ciudad ¿eh? vale aquí hay una puerta aquí hay estos tíos venga usted una buena tarde agente ¿qué tal con los preparativos para la fiesta de la ascensión? ¿sabe si la gente Max asistirá al evento? me encanta que venga esos actos menudo tíarrón por ahí había algo pero antes quiero ver qué hay aquí aquí hay una puerta con el símbolo del paraguas cuidado son las afueras mierda ya me han jodido querés seguir mirando dentro de la casa ovejas son todos como ovejas Monty tienes que tranquilizarte ambos sabemos cómo te pones que me tranquilice dices ahora mismo estoy bastante tranquilo vosotros sois los que estáis celebrándolo pues claro no lo entiendes no me escuches cuando te hablo y ahora Georgia ¿qué es lo que te preocupa? ¿que te abandonen? hola chicos ¿qué tal? ¿tenéis ganas de la fiesta de esta noche? eres un imbécil ¿eh? ¿qué está pasando aquí? ah nada nada es que mi hermano está un poco nervioso por la fiesta de Georgia ya sabes cómo se pone con ella ese es mi chico que os den vale este no está conforme con todo lo que está pasando parece madre mía nos vemos allí Girard hermano espérame vale el símbolo ya veis es como del paraguas de 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 señoritas vale estamos aquí pero antes quiero ver más cosas porque lo jodios que no tengo el arma no hay que ver qué más hay por aquí saludos ciudadano por favor introduzca su tarjeta de acceso vale 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 necesitamos una tarjeta de acceso mira este es el otro no mira gente estoy en mi día libre y no estoy de humor este parece que es como uno de ellos pero que no está conforme con todo lo que están haciendo no sigo mirando porque quiero ver si me he dejado algo vale por aquí salimos al otro lado vamos a hablar con ahora que sí que he podido salir aquí está el otro hermano Monty esta vez se ha puesto muy mal oh agente disculpe estaba perdido en mis pensamientos en realidad ya que está aquí le importaría hablar con mi hermano Monty por mí he entrado corriendo está bastante agitado y no quiere hablar conmigo seguro que hablar con un agente parasol le tranquilizará un poco vale es una de las misiones vamos a hablar con este a ver eh mi hermano le ha enviado a este tío es idiota siempre dice lo mismo no estoy en la obligación de hablar con usted señor vuelve para informar ahora te voy a hablar otra vez con el hermano que que salió corriendo mire agente Monty lleva un tiempo hablando de cosas muy preocupantes espero que no haga nada raro creo que sé dónde ha podido ir hay un banco escondido entre los arbustos al este de aquí solíamos ir a jugar allí cuando éramos pequeños yo voy a adelantarme pero si pudiera irse conmigo allí creo que ayudaría vale pues vamos primero aquí ¿no? total vamos allá esta zona de aquí de los arbustos aquí hay gente ¡eh Lili! hostia estas son las niñas pequeñas que nos encontramos cerca del convento hace tres años que eran pequeñitas que las tenía la abuela esa era la que tenía la custodia de ellas te reto a aguantar la respiración bajo el agua durante un minuto entero ¿por qué iba a hacer eso? porque siempre hacemos retos y si no haces lo que te digo seguro que viene un fantasma por ti claro tienen traumas ¿no? de hace tres años ya sabes como el que me dijiste cuando me retaste a ir hasta el cementerio ¿te acuerdas? a ser será esto hostia que tonto soy vale tranquilo hermano te creo te estoy escuchando y este es el coste a pagar por vivir me niego a usar esa energía que extraen de esa forma lo sé lo sé pero toda energía tiene un precio cuando cuando comemos estamos devorando a un ser vivo siempre hay algo que tiene que morir para proporcionar la energía que necesitamos para seguir viviendo no importa si es un animal o una planta así que ¿cuál es la diferencia? cuando es un animal o una planta podemos darle las gracias como es debido Georgia ah bien ha venido escucha Monty he traído a alguien que creo que puede ayudar se fija ¿se lo has dicho a las autoridades? no pasa nada los agentes parasol están aquí para protegernos ¿pero qué has hecho? que lisos compañeros son los que están beneficiando este sistema corrupto y cruel lo siento señor como puedo observar mi hermano está un poco confundido ¿confundido? díselo agente dile toda la verdad sobre este sitio ¿qué hacemos? te digo que es verdad es verdad ¿entonces? hermano Georgia si es verdad entonces agente por favor dígamelo ¿qué pasa con los niños? los traen aquí como como combustible hey agente ¿cree que podría olvidar esa conversación? eso tiene un precio vamos a aprovecharnos que crean que somos agentes ¿qué quiere? la ubicación de Max ¿te refieres a ese Max? vive en el penthouse ¿no deberías saberlo ya? no puedo darte la tarjeta de acceso a los pisos de arriba pero trabajo en los laboratorios así que puedes quedarte en mi tarjeta hay mucha gente que tiene los permisos que necesitas ahí abajo genial si te vale bien tenemos lo que queríamos ah mira hay un asiento aquí no me había dado cuenta vale porque no se puede seguir y aquí tampoco pues estamos en misión pero pero sin armas así que vamos a ver he puesto la cámara otra vez arriba porque al final para los consumibles creo que tampoco importa mucho que se tapen al final tengo solo vendajes vamos supongo que ahora podré acceder al ascensor pero es para los laboratorios entonces esto entiendo que me hará bajar vestíbulo laboratorio has llegado bien punto de descanso has recuperado tu vida usted no habla oh agente creo que hoy nos toca inspección como puedo ayudarle señor preguntar por acceso al penthouse fingir ser inspector por supuesto señor lo estamos esperando señor randall hace el favor de contarle a nuestro querido agente como va la investigación de la división acuopónica así averiguaremos más cosas de lo que están haciendo señor señor agente informaré al capitán crash de su llegada ay dios eso quizá no era bueno venga todo el mundo espabilad inspección sorpresa derrota al capitán crash tenemos una misión el equipo el equipo de hidropónica ha trabajado muy duro el mes pasado alcanzamos una sostenibilidad del 98% y este mes ya estamos a un 99% con una pérdida de energía de solo un 1% la velocidad de ascensión disminuirá un 50% si seguimos así la próxima ascensión no será hasta dentro de 4 meses se están haciendo algo para evitar estas ascensiones que creo que son el usar a los niños como consumibles como George asciende esta noche puede estar tranquilo por un tiempo el teniente topo está realizando la inspección en la planta de procesamiento pero debería volver pronto no necesitamos que sustituyan a Georgia con estos índices podemos centrarnos en vivir nuestra vida y estar a salvo en casa además Katherine no saldrá de cuentas hasta dentro de unos meses sí parece que el reloj biológico le va a explotar vamos está embarazada me siento un poco mal por ella es por el bien común así podremos mejorar nuestra eficiencia o sea también están dejando están teniendo hijos para que sean también para usarlos le prometieron que daría luz después de la ascensión de Georgia pero parece que no necesitamos otra hasta dentro de un tiempo entiendo que no sea datos fáciles de procesar señor el 1% es un aumento significativo en términos de sostenibilidad no sólo para energía sino para la población como ya he dicho un 50% de incremento en la velocidad de extensión vale vamos a ver qué hay por aquí señora gente pues necesito equipo de procesamiento de energía nuestro equipo de procesamiento de energía ha estado muy ocupado con nuestros últimos avances la aplicación de crudo artificial ha demostrado ser igual de eficaz que la de crudo natural tenemos informes que lo demuestran vamos a preguntar los datos y cifras pues sólo hemos registrado una disminución del octano del 0,1% de las fuentes convencionales artificiales eso significa que los motores no funcionan tan bien pero en la práctica si conseguimos incrementar su eficiencia con acuaponía y terraformación los costes adicionales de oxígeno deberían pegarse solos o sea están haciendo esto para poder seguir sobreviviendo es como que la tierra se va a la mierda si no siempre pensamos que el procesamiento va mal pero la extensión ha avanzado mucho la cosa es que si todas las divisiones minimizaran sus márgenes ni siquiera necesitaremos crudo convencional es algo fascinante el artificial me sorprende pensar que sus sectarios corruptos pudieran servirnos de inspiración para desarrollar una tecnología como esta la aparición del proceso de ascensión nos ha hecho ver que quizás sea posible construir un mundo verdaderamente sostenible voy preguntando la clave de las energías renovables es reducir y reutilizar supongo que sería bastante más fácil si pudiéramos reproducirnos o tener hijos de alguna forma señor agente me complace comunicarle que el equipo de ingeniería está haciendo grandes avances de hecho creo que lleva siendo así desde que ese insensato desapareció como dejó aquí toda su investigación pudimos reproducir sus diseños básicos de corriente alterna a la perfección incluso hemos desarrollado alguna que otra innovación diría que muy pronto las aplicaciones de electricidad superarán nuestra imaginación insensato ya sabe uno de los originales el brillante inventor y reparador que diseñó prácticamente toda la ciudad vale el que nos mejora las armas el tarado que escapó de aquí hace 10 años que inventó esos gombrelas que tanto les gustan parece que no les enseñan historia en la academia venga tío disculpe quería decir señor no es un concepto nuevo pero si conseguimos controlar el crudo podríamos frotar dos imanes y hacer que la energía sea más energética vale vale incluso tenemos a un tío trabajando en bueno es como un cerebro eléctrico pero no prometo que llevemos algo con eso venga seguimos hablando con todos qué pasa míralo así que un nuevo recluta ha pillado te pido disculpas me has pillado en uno de mis momentos contemplativos como compañeros que somos espero que lo entiendas dime qué cualidad define a la humanidad algunos dirán que es la intuición las bestias también cuentan con esa cualidad saben cuando algo va mal por puro instinto cuando algo está podrido lo huelen cuando me enteré de que había un nuevo agente fraternizando con mis técnicos la intuición no me falló igual que a esta bestia es algo natural así que si no es la intuición lo que define la humanidad quizás sea la industria ya le hemos arrebotado a este mundo hasta el último de sus tesoros y aún así seguimos innovando quizás sea nuestra obsesión por el orden en Avalon no derramamos sangre y sin embargo los agentes para Sol los árbitros del orden vamos armados yo no ahora sí ¿por qué? ¿será la fe? sueño todos los días con una mejor vida con un mundo verde con ver el sol de nuevo ¿será la ambición? cuando muera ascenderé a un paraíso incluso superior a este en tantas palabras y aún así parece que ninguna es suficiente pero si tuviera que elegir solo una sería el odio los animales no son tan vanidosos pero yo sí y tú también toca pelear ¿no? así que vamos a apostar ¿cuál de los dos es más humano? cuidado cuidado bien no puedo curarme tío como siempre que no me deja curarme nunca tío este juego es una mierda eso no te puedes curar ¿para qué te sirve? si no te dejan curarte no te sirve no te sirve no te sirve no te sirve se puede hacer si lo consigo hacer un poquito bien me protejo y tal creo que se puede no es lo que es tan difícil ahí me ha dado no, no hueles y vuela, otra vez es que, ¿por qué vuela? no quiero que vuele ah, tío puedo curarme qué fácil cuando me pillas el truco no puedo hacer nada más muy fácil una vez de pies el truco está claro que eres un ser humano es demasiado tarde misión actualizada bien tenemos llega hasta el penthouse ya podemos ir genial supongo que habrá enemigos ahora aquí vale habrá que ir con cuidado porque entiendo que hasta llegar ahí ahora ya tendremos enemigos si nos protegemos no son difíciles vale 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 bien está como todo bloqueado ahora ya me están dando piezas aunque realmente no las necesito fácil si protegemos por esto ya habéis visto como en el jefe anterior que era fácil si te proteges con la gambrela es fácil vamos a descansar ahora en teoría con el ascensor pues podemos ir arriba este no hace nada tía de armas como tengo tengo cosillas pero bueno me voy a quedar con las mías saludos ciudadano por favor introduzca su tarjeta de acceso vale ahora con esa ya podemos ir arriba porque aquí saldrán enemigos vale si me quedo aquí vale 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 bien vale muertos vamos a guardarnos no tío no te creo me han matado que rabia bueno se puede hacer en apuesta complicado esto vamos a esperar que venga venga si lo pongo aquí es más fácil creo venga venga vale 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 bien está mal la zona hemos llegado bien, vamos a curarnos bien, ¿qué hay aquí? por aquí no se puede seguir de momento ¿te puedo descansar aquí? no venga, que no me queme hostia, cuidado bien ahora aquí hay que ir combinando hay de todo ya pasa que hay tantas cosas tío aquí que para irlo combinando bien vamos a ver qué hay bien aquí se puede entrar nos están dando mucha munición vamos a descansar vamos a prepararlos si nos ponemos con más el proceso guardado como tengo estas vamos a usarla vamos a aprovechar que las tengo por aquí por aquí por aquí bien de momento no las voy a gastar están dando de todo tío arsenal han dado un logro a ver qué hay aquí este cartel se puede leer no ah mira hay otra cosa aquí vale bien algo está pasando vale 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 me han quitado algo de vida no pasa nada misión actualizada míralos aquí está vaya 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 que tenemos aquí pero si son las consecuencias de mis acciones eso no me lo esperaba sabía que mi ambición solo podría equipararse a la del hombre al que se le arrebate esa es la nuestra hija tío pero ¿qué has hecho hombre? ja 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 bueno ¿y ahora qué? ¿vas a rescatar a tu hija? ¿vas a llevártela a ese vertedero al que llamáis mundo? aquí sería feliz no le faltaría de nada al fin y al cabo he sido un buen modelo a seguir y el vil total dime ¿a cuánta gente has matado para llegar hasta aquí? ¿crees que una reunión sensibilera con tu hija va a salvar tu espíritu o algo así? ¿qué? me ha asegurado de darle una vida maravillosa aquí sin ningún tipo de preocupación ¿te gusta la vida que tienes pollito? sí Max ¿tienes muchos amigos? ajá ¿me sientes segura? Max ¿tienes ese? y ahora ¿vienes a cargártelo todo? he sido mucho mejor padre que tú hombre pero si no he podido serlo tampoco ¿qué vas a hacer? ¿vas a dispararme delante de ella? ajá y ya decía pues sí joder joder no puede ser Max la hemos liado la hemos liado pardísima sigo pillando de todo aquí ¿cuántas tengo? granadas tres y de estas 36 no está bien saberlo a ver ya nos encontramos por aquí hostia Max ¿estás ¿estás bien? ¿estás bien Max? calla Max por favor Max he dicho calles perdón Max no vaya ahora ya somos amigos de ella dispara dispara le va a escapar ¿eh? no ¿muerto? tranquila ya estás a salvo lo creo ¿eh? ¿quién eres? hostia sea fácil ¿no? ahí va que asco que más más hijo de mierda ¿no? ahí adiós madre de dios ven ven con papá jajaja hay dios hemos de correr vale 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 cuidado 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 vale no se la puedo devolver vale vale bien 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 mierda cuidado eh bien vamos a curarnos vale vamos a curarnos vamos a curarnos vamos a curarnos vamos a disparar de rápido lo estoy vale muerto ya está paso paso y es que si no voy a perder el tiempo aquí voy a dispararle a saco y fuera tío pero no estará muerto no no está muerto esto tendrá dos fases o algo que ¿qué pollas? ¿qué es eso? ¿qué es esto? adiós se ha comido algo a lo mejor era nuestra mujer que al final le invade y lo colapsa yo creo que sí que era eso lo hemos conseguido bueno creo hijo vaya o sea hemos acabado muriendo pero hemos salvado a la hija el poder del pueblo finalizado qué juegazo tío qué guapo qué sencillo sin complicaciones sin pretensiones maravilloso hacerlo fácil yo creo que es el lema ¿no? destejo hacer algo bueno y hacerlo fácil sin complicarlo demasiado es muy entendible ella era supongo quien iba a ser el el sacrificio que iban a hacer vale pero al final pues la hemos salvado parece que el pescador la acogerá y la protegerá cuidará de ella hemos vuelto a balón vamos a ver un poco esa historia a ver qué pasa después de nuestra muerte por salvarla mientras además está muy bien porque mezclan los créditos pero hay una parte de la historia ves a toda la gente que ayudamos en su momento entiendo que ahora la acogerán a ella es el espíritu del que murió el del bigote aquí está nuestro reparador que supongo que también le enseñará todos los secretos de la creación de armas y todo Marley la enseñará a pelear vale entre todos con su nueva familia ¿no? qué bonito tío qué guapo qué buenos créditos porque además pues eso sin más palabras y tal vemos que toda la gente que hemos ayudado ahora pues se cuidarán de ella ¿no? un final duro pero porque evidentemente pues muere el padre pero conseguimos lo que queríamos ¿no? mira y empiezan aquí a hacer sus primeras aventuras o misiones junto con Oli con el niño cuidado aquí ahora sale en color ¡ah! mira y nuestro espíritu está siempre velando por ella ¿no? qué guay qué bien genial juego genial juego se me ha hecho muy corto y creo que eso no es malo cuando un juego consigue llenarte sin cargarte es lo mejor que puede pasar así que nada juego finalizado un realmente un gran juego y nada vamos a seguir próximamente con con nuevo con nuevas historias con nuevas aventuras espero que os haya gustado mucho tanto como a mí y nos vemos muy pronto ¡adiós!